La tiene Mazzacote para Sol de América, Mazzacote jugándola, tocó sobre el costado izquierdo, entregó para Ursusa, metió para Mendieta, entra Mendieta, se va Mendieta, ¡Gol! ¡Gol! De Sol de América, Sol, 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 sale el Sol por Viñariza, jugada rápida del mejor hombre azul, Mendieta por izquierda, el central, primer palo clava de frente, Ursusa, inatajable para Urrecochea, Arcosur en Villariza, donde está el corazón de la hinchada de Guaraní, magnífica definición, estupenda jugada previa, primero del partido, Sol quiere tumbar un gigante en su estadio, atención, el marcador ahora en este partido, Ursusa, autor de la conquista, Sol, Sol, Sol de América, uno guaraní cero. ¡Nueve sesenta! Así lo vio Gustavo del puerto. Contragolpe profundo de Sol de América, que avisábamos, tenía espacio para atacar, para dañar, para lastimar a Guaraní. Ganó el fondo de cancha, el centro izquierdo, Mendieta, metió el centro, medido al primer palo, atropeñó, prácticamente como un nuevo Ursusa, aplicó el cabezazo, dejó clavado, atornillado al piso, el arquero recochea, con lazo de Sol, Ursusa pone el 1 a 0, Guaraní está perdiendo la punta. ¡El gol se produjo, Osvaldo! ¡Diez minutos, segunda etapa! ¡Nueve sesenta! Los 11 de Sol están atrás, en subterreno, Ocampo con el centro, cabezazo, entra la baja Julián Benítez, está el empate, el centro, cabezazo, del travesaño, incite, tira, gol. De Guaraní, 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 grítelo, 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 si es el legendario. Amor propio, más corazón que fútbol, pero esta es la verdad, del deporte más hermoso del planeta, empujó una y otra vez el legendario. Cabral, el último en bajar de cabeza, empata el partido en Villaliza, arco norte en este estadio, en un final electrizante. No acto para Cardiacos, empata el legendario, atención, el marcador ahora, en este gran partido, Guaraní, el aborigen, Guaraní 1, Sol de América 1. La opinión de Gustavo del Puerto. Por fin llega el tanto, a favor de Guaraní, que empata el partido, Julián Benítez ganó la pelota para el centro derecho, metió un globo al centro para la cabeza de Cabral, colocado sin potencia, al palo izquierdo lejos de Acosta, empató Guaraní, y hay tiempo para buscar la victoria y recuperar la punta. El gol se produjo, Osvaldo. 40 minutos, segunda y tema.